En estas condiciones, hoy amanecimos en Orlando, Florida, estamos todavía abajo del huracán, hay huracanes de unos vecinos, son gente mayor, y bueno, esa gente está muy bien, están respetando los bomberos de Orlando, y ya el agua se metió, quedaron abajo de las aguas, y son los bomberos de Orlando, únicas imágenes, esta pared se rompió, dice que los bomberos rompieron esta pared para meterse a rescatar a la gente, impresionantes imágenes, impresionantes imágenes, del huracán Yan, acá tenemos los vecinos, ahí están los bomberos, un bus del INSS, que vino a buscar gente, a evacuar gente, ahí están con las maletas, están evacuando señores, ¡vení Arlín! Están evacuando para los refugios, la mayoría son gente mayorcita, que tienen miedo de estar una noche más, que va por los efectos de los del huracán, porque la noche me da mucho miedo, porque también se corta la luz, acá tenemos a la gente, ven y vamos, sí, la ven, ¿no querés ir a evacuar Adlín? No, 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 ¿Y ya qué? ¿Y ya? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Y ya estáis? ¿Qué estáis? no sabíamos que hay aceleración y desechos. ¿Qué estáis? si, ¿cuál es el siguiente bus? si, ¿cuál es el siguiente bus? wow ¿que no hay siguiente bus? este bus va a llegar lleno vamos a buscar las cosas no nos dejaron subir al bus en la evacuación no nos dejaron dice que el bus está lleno allá hay un punto cogiendo gente el bus está lleno 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 ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te va a hacer? ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.